Excelente, estoy lo que le sigue de feliz, ha habido una excelente respuesta, de verdad me da mucho gusto. Número uno, ir a recorrer la colonia en donde nací, en donde crecí y encontrarme a mis compañeros ahí vendiendo pescado, diciéndome, Cholet, aquí estoy, Maribel, ¿te acuerdas cuando jugábamos? Cuando se te vienen todas esas cosas a la mente, nada más puedo decir, qué bendición, feliz, vamos a ganar. Ay, ya sé. Muy bien, pues nosotros como acompañantes de usted, candidata, pues también nos sentimos satisfechos porque la gente le responde muy bien, la gente anda buscándola, la gente, ¿dónde está la Cholet? Queremos una camiseta de la Cholet, nosotros con la Cholet, y pues eso nos llena más de entusiasmo para seguir adelante y seguros que vamos a salir victoriosos. Es trabajo, es trabajo, nada más hay que trabajar, todo se da con trabajo, el resultado que quiere ver la sociedad en general, independientemente de los que tienen partido y los que no tienen partido, la gente lo único que quiere es que trabajes y que les sirvas. Yo creo que eso está más que comprobado, que es la voluntad mía ser y todo va a estar bien, todo va a estar bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a la marcadora de la Playa Norte y veremos cómo nos va.